Pensar que cada viernes nos podemos saludar en esta esquina y decir que aquí estamos, resistiendo, comprometiéndonos y denunciando la impunidad en Chile. Cada viernes que nos juntamos hay algo nuevo que nos cruza, y uno hace símil con lo que fueron los años de la dictadura cívico-militar. Hace poco nos enteramos que, entre otras responsabilidades de la Contraloría, más ni menos el Contralor ha resuelto, que nos va a revisar los indultas que pueda entregar, él señala, en todo orden de cosas, el presidente de la República. Nos hace recordar ese silencio cómplice de esos contralores designados que nunca cuestionaron el obrar de la dictadura, como por ejemplo usar dinero del Estado para financiar la represión y el exterminio. Mucho menos iban a intervenir en los crímenes. La acción del Contralor no la debemos separar de este ambiente de impunidad que quiere profundizar el gobierno de la extrema derecha de Sebastián Piñera. No es que nos digan que también hay otras acciones que el Contralor no va a revisar. Lo que pasa es que las otras acciones no definen, como en este caso, el futuro democrático de Chile. Que el Contralor no revise otros temas no tiene la trascendencia que permita y que recién en un año más vaya a revisar si se indulta a un violador de derechos humanos. No nos vengan con cuentos. No se trata de lo mismo. Sabemos que la determinación del Contralor se refiere a todo tipo de indulto. Pero sabemos también que hoy en Chile, cuando se habla de indultos, se habla de los genocidas. De esos que disfrazan de pobres viejitos que están en Punta Peuco y que guardan silencio. Que no se arrepienten y que dicen que su accionar fue correcto para salvar Chile. Tiene que convertir a Chile en un verdadero estado de sitio donde la cultura de la fuente es lo que diríamos en cotidiano. Cada momento vemos cómo se afianzan distintos caminos que les vaya a permitir a ellos avanzar en la impunidad. La impunidad otra vez, a través de la vía de indultos, a través de proyectos de ley, finalmente liderar a los genocidas. Por eso, en esta esquina, una vez más, como agrupación de familiares, de detenidos y detenidas desaparecidas, reafirmamos, como siempre lo ha hecho la agrupación, porque siempre hemos estado, por verdad total y por justicia plena, nada más y nada menos. Muchas gracias compañeros y compañeras. ¡Bravo, bravo! ¡Compañera detenida desaparecida! ¡Presente! ¡Compañera detenida desaparecida! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta encontrar la verdad y la justicia! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! ¡Que la justicia puje y castigue a los culpables! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable! ¡Que la justicia puje y castigue a los culpables! ¡Compañeros y compañeras ejecutadas políticas! ¡Presente! ¡Compañeras y compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta lograr la verdad y la justicia! ¡Siempre! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable! ¡Que la justicia puje y castigue a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable! ¡Que la justicia puje y castigue a los culpables! ¡No hay verdad, solamente impunidad! ¡No hay justicia, no hay verdad, solamente impunidad! ¡Gobierno fascista, no somos terroristas! ¡Gobierno fascista, no somos terroristas! ¡Ahora, compañeros y compañeras! ¡El día 7, jueves 7 de junio a las 18 horas, la gran marcha por los derechos humanos desde Plaza Italia! el jueves 7 a las 18 horas compañeros y compañeras a multiplicarlo para el próximo viernes compañeros